Con el respaldo del Honorable Ayuntamiento de Uruapan, este sábado 30 y domingo 31 de agosto, permanecerá instalado un módulo de medicina tradicional en la Plaza Izazaga, mejor conocida como De La Ranita. Las promotoras de la salud alternativa brindan servicio de 9 de la mañana a 7 de la tarde y ofrecen diversos tratamientos a precios accesibles, unos para prevenir enfermedades y otros para curarlos. Además, también venden ungüentos, cremas, pomadas, aceites y otros medicamentos elaborados con productos naturales. La muestra de medicina alternativa es impulsada a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, que encabeza el regidor Luis Ernesto Equiguarrico, quien destacó que para este tipo de muestras, el Ayuntamiento de Uruapan ayuda a preservar la práctica de la medicina alternativa entre la comunidad.